puta esta de locos noo sonse aquí es Sergi No, te deberías de haber quedado arriba No, Chavis Tienes que volver Tienes que bajar Quédate, quédate Sube el de encima mía Ahora, ahora, ahora Pero espera, Chavis, espérate Vale, ahora, ahora, ahora Bien Vamos ¿Qué haces, Silvio? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Silvio? Me quedo esperando Hasta arriba, hostia ¿Qué hacéis, tío? ¿Estáis borrachos o qué? La puta ¿Qué es esto? Pues que llevamos cuerdas ¿Qué pasa? ¿Qué paría eso? Estira, estira, Álvaro No puedo Subimos, subimos, subimos Chavales No La puta está de loco No Vale, vamos a hacerlo con cabeza Va Uno Vale, ahora yo Vale Tira un poquito más para adelante ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale Bien Ahora Así Hostia Vale, y Xavi lo coge Hostia, puto Tremendo No, no Abre, abre aquí Ay, la puta Estoy llorando De la risa, tío No Vale, que falta Ya por entrar Entrás Que hay que Vale, subir Claro Espera, espera Encima del amarillo No Tú eres tonto No, es que tenemos que hacer una torre Hay que hacer una torre Si no, no se puede Vale, vamos Ahora Uye, cógela, cógela llave Encima ¡Salta! ¡Vamonos, chavales! ¡Let's go! Ahora En cara a puerta Vale, vale Tírasela, tírasela ¡Lo tengo! Vale Vale, espérate Salta, salto yo Vale, me pongo bajo Ahí Vale, dale, dale No sé si va a funcionar Sí, sí, sí Funciona, funciona Sí Carrilado de Xavi ¡Let's go! De la puta Aquí es gordo, es tío Vale, ¿y ahora qué? Esto se sube, eh Ah Pues no No Rápido, da tiempo Da tiempo de sobra Luzga la llave Pide tiempo, pide tiempo Vuelve, vuelve Déjalo al primero Déjalo al primero Tengo la Pasa, pasa, pasa No sé ya No Let's go Let's go Chicos Let's go ¿Qué es esto? Tengo el juego, chicos Soy un espertano La puta no Tiene que pasar Bien Ah, míralo Puma Voy, voy Espera, espera No, no, no Tienes que ir arriba nuestra Buah, tremendo Oh, espectacular Ya, pilla, Sergi Claro No te dejáis Bien, bien, bien No Bueno, que salvada Ahora, ahora, ahora Cerquete Entra, entra Entra Vamos, chicos Lo tenemos ¿Qué has hecho? ¿Quién ha ganado? Eh... ¿Qué hay que hacer? Dejarlo Puedo, puedo Puedo Eh, no, hay que dejarlo en menos de uno, eh Creo Ya veréis Cuando pone 1.00 El caga menos gana Buah ¡Espetácula! 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 Este lo puedo mover yo solo, eh ¿Por qué? Porque es azul Tengo que subir yo ¡Bobo! Vale, me he subido todo No es yo, tío Tienes que tirárselo, ¿no? Tíralo, claro Para que suba ¡Aparta! Ahí, ahí Ajo en equipo Tienes que hacer escalera, escalera Espera, espera, espera Mira como paso yo por ahí, espérate ¡No! ¿Qué haces? Vale Ahora está loco, lo ha cogido, lo ha cogido, lo ha cogido ¿Ya está? ¿Qué? ¿Seguro? No Ven aquí, ven aquí, ven aquí Espérate, espérate La hemos liado, la hemos liado ¡No! ¿Qué has hecho? No, espérate Eso lo solucionamos, mira ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! Claro Otro cabezazo No llego al cabezazo No, 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 no Tienes que hacerlo él ¿Es uno cabezazo? ¿Es uno cabezazo? ¿Es uno cabezazo? Sergi, cabezazo Vale, yo cabezazo No, bueno Como lo tiro en la cara así, Alon Ahí está esto Vale, vale Voy a subir Y ya tienes que pasar al otro lado ¿Pasa al otro lado? ¡Pero parad! Ahí Vale, vale Sergi, tendrás que pasar al otro lado tú también Pasa, pasa al otro lado Izquierda, no No, no El amarillo solo se mueva Que yo tengo que bajar la izquierda Ahí Vale Vale, y ahora Joder, macho Pero yo tengo que subir, espera Espera, espera, espera Antes de subir Empuja, empuja, Xavi Empuja Que te necesito ¿A qué? Porque tienes que mover la roja ¿A qué? Tiene que subirse así Tiene que subirse así Tiene que subirse así Qué liada, tío Qué liada La liamos más, tío Desde aquí, ¿tú crees que llego? Empuja un poco más Antes se ha saltado Antes se ha saltado Fede Que no me he dejado pasar aquí, Fede ¿Cómo que no? Vale, vale 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 Vale, ahora Empuja Vale Vale No Bueno Pero no ¿Qué haces, imbécil? Es que, Xavi, es imbécil Pero que tienes que bajar, pedazo Todas las niñas de la baja Claro, tienes que bajar tú, Sergi Ahí, ahí Estoy haciéndolo bien Empuja, empuja Ahí Empuja, empuja al fondo Ya, ya, ya Ya subimos todos Vamos, vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos Eh, chicos Se celebra Se celebra Se celebra Tú, me cago en vuestra puta madre, la verdad Ay 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 El Xavi, tío El Xavi, cómo se ríe, hermano No puede ser No puede ser No puede ser Hostia Ay Ay Pero acércate No, no, no Hijos de puta No, no No, no He muerto, tío ¿Pero qué haces, tío? No puedo ¿Pero por qué no saltas? ¿Cómo se ha saltado? Me ha tapado Me ha hecho un tapón el Álvaro, tío ¿Qué dices, gilipollas, si me muerto yo? Dale Vale, va Vale, vale No me deja empujar Ahora Pilla la llave Vale Subid, subid con tranquilidad, eh No No ¿Qué hacéis, tío? ¿Pero cómo se está tan subnormal? ¡Quita! 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 No me puedo mover, tío Si te pones ahí Vale, vale Continua, retira No, no, ya subo yo Ya subimos Vale, vale, vale Subimos Se lia Se lia Se lia La puta el nivel de mierda, tío Ay Vale De poco en poco ¿Para qué falto yo, eh? ¡Eh! Sois tontos, tío Soy chavis, tío No lo he visto, tío No lo he visto Sois tontísimas Va Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer World Record de muerte, ya veréis La puta No puedo, tío No puedo No puedo Ay 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 Madre mía No, tío Xavi Qué malo eres, tío Hay que hacer pirámide, eh Hay que hacer escalera Esto no va a salir bien Me pegaré un poco más a la izquierda A la derecha No puedo, no puedo Está bien, está bien, está bien Vale, deja Vale, salta Vale Vale, chavis No la cárgues ¡O you, you, you! ¡Teo! Me cago en la puta el gato, tío Mira chavo El gato me está abriendo... Mira, hijo de puta Mala ya me la ha roto la mosquitera Guapo Guapo Quiero ya ti